Buenas tardes, mi nombre es Toñi Santiago, soy la madre de Silvia Martínez Santiago, la última niña asesinada por la banda terrorista el 4 de agosto del 2002. Hace apenas un mes que se han cumplido 18 años de este asesinato. Y ante las declaraciones del presidente del Gobierno, de lo que tenemos como presidente del Gobierno, que tengo que decir por el cual yo no me siento representada, ante las declaraciones de Pedro Sánchez ayer en el Senado, siento la necesidad imperiosa de, como madre y como española, expresar mi angustia y mi desesperación. Como presidente de este desgobierno, su calidad humana, sus principios morales y su amor por España es inexistente. Tras las declaraciones de ayer en el Senado, donde lamenta profundamente la muerte de un terrorista de ETA, tengo que expresar alto y claro que sus manos han quedado manchadas con la sangre que mi hija dejó aquel 4 de agosto en aquel cuartel. Que usted y todo su desgobierno entero han vuelto a asesinar a mi hija. De la misma manera que lo hizo el señor Zapatero y de la misma manera que lo hizo el señor Rajoy. Cuando, el mismo día en el que se juzga a los asesinos de mi hija, el señor Rajoy, ante una moción de la señora Rosa Díez, para que Bilbo no entre en las instituciones, el señor Rajoy resulta que lo vio estupendamente y ahí están, en el Congreso de los Diputados. Quiero decirle a usted que aquel 4 de agosto yo me quedé aquí, en este país y en este mundo, para enfrentarme a usted y a todos los que ni usted ni nadie me van a callar. Que lo sepan, que aquí yo no le voy a desear a usted lo mismo que me pasó a mí aquel 4 de agosto. Pero sí le voy a decir una cosa, deseo que su mujer, que es madre de sus dos hijas, tuviese que soñar todas las noches mientras viva lo que yo sufrí aquel 4 de agosto. Esta, que está aquí, vio nacer a su hija. La llevé 9 meses en mi vientre y de esa misma manera la tuve que ver morir. Por los etarras, por los asesinos, por los terroristas que hoy usted premia. Y que además salen a diestro y siniestro. ¿Verdad que sí? Pues ante estas declaraciones tengo que decirle a usted que es un traidor, que es un cobarde, que es un inecto. Que es usted la peor pandemia que podía tener este país. Dicho esto, míreme bien a la cara, porque no me voy a callar. Jamás. Por encima de mi hija, de mis hijos, no existen partidos políticos. No existen colores de partidos políticos. Me voy a enfrentar a usted y a quien haga falta. Buenas tardes.